Bueno, vamos a hacer nuestro carré. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Este es un carré de cerdo, es tal cual lo compran ustedes con hueso. ¿Sí? Una vez que está el carré de cerdo con hueso, con todo, miren, este acá, por ejemplo, tiene lo que es el lomo, el lomito. ¿Ven acá? Este sería el filé mignon solomillo de cerdo, por ejemplo. Vamos a sacar las partes de grasa de más. Las anulamos. Perfecto. Este es el corte más magro que tiene, el cerdo. Estamos hablando del carré y del solomillo. Le sacan, ¿por qué magro? Pero si el carré por arriba tiene un montón de grasa, pero justamente por arriba no la tiene entreverada. Entreverada. Claro, no tiene el marmolado como la carne de vaca que uno dentro del bife que encuentra. Grasa. Sí. Carne. Encuentra la grasa en los bifes, algo que hace que sean tiernos, lo que para algunos es bueno, para, por ejemplo, la nutricionista, es malo. No, lo digo en serio. Es la grasa para el que lo come, ¿no? Para mí la nutricionista. En exceso. Tiene adentro, tiene adentro grasa entreverada, que es el marmolado que hace que las carnes muchas veces sean tiernas. Bueno, acá entonces todo este exceso lo vamos a sacar. Así podemos comer todo. Muy bien. Después, una vez que ustedes lo cocinan y demás, tienen tiempo para que, después de la cocción, si le sacaron bastante grasa, cuando corten su porción, sacarle íntegramente lo que quedó por afuera. Miren, en vez de deshuesar, ¿vieron que acá están las costillas? Sí. Están las costillas. En vez de deshuesar, voy a hacer un corte desde las costillas hacia afuera. Así. Empezamos a cortar de esta manera. Ahí. Sí. Hago un... Saco una tapa, pero no lo saqué del hueso, y eso va a estar bueno, porque las carnes cocidas sobre el hueso tienen fama de ser las más ricas. Sí. Las más sabrosas. Vamos a aprovechar eso, entonces, hoy. Yo le saco una tapa al carré. Mirá, acá están los huesos. ¿Sí? Una vez que esto está, le voy a hacer ahora el corte que hago siempre para rellenar, que es un cortecito. Si ustedes ven el carré acá, ¿lo ven? ¿Lo llegan a ver? Sí. El cuchillo va a hacer esto. Ahí. Pero no lo voy a hacer desde el extremo, porque si lo hago desde el extremo, ¿qué hago? Se chorrea. Claro, el relleno sale todo por los extremos. Bien, y bien. El tecil. Ahí. Miren. Corte en cruz internamente. Y ahora vamos a rellenar cada uno con lo que quiera. Chino, ¿me pones esto? Ay. Miren. Yo quiero que... Así empezó otra volta. Sí, es que... La volta empezó volando. La película con esto. Sal. Un poquito de sal. Un poquito más. El aderezo que menos engorda. Más engorda. Ahí. Mostaza, pimienta, pimienta, sin masajeo. Masajeo porque entra el condimento. Claro. Un poquito más. Ahora, ¿les gustan las ciruelas? Sí. Sí. Bueno, mirá, ¿eh? Ciruelas. Fijate esto. Está sobre el hueso. Acá estás viendo el hueso. Ciruelas a lo largo. Le pongo buena cantidad. ¿Por qué? Sí, cuando cortes una tajada puedas realmente disfrutar. Besito. Una vez que tiene unas cuantas ciruelas, un poquitito de queso nada más. El queso es el de los agujeritos. Esto, ¿por qué le pongo el de los agujeritos? Porque lo que estoy buscando es sabor, más que nada. Entonces este queso es medio picantón. Después se siente bien el sabor. Si es comida para grandes, entonces le pongo un toquecito de roquefort. Que sería la ciruela y el roquefort, a los grandes nos gustan. Más que a los nenes. También podés hasta la mitad ponerle el roquefort y la otra mitad no. Sí, punto. Entonces, más que seas grande, chico, te gusta o no te gusta el roquefort, todos están contentos. Ahí está. Una vez que hice esto, cierro. Ahí. Ahí. ¿Se ve? Perfecto. Y acá sí o sí lo voy a atar. Les cuento algo. Básicamente, yo hoy dejé el solomillo también. El lomito. Este. Se va a cocinar al horno y también lo vamos a sacar después. ¿De acuerdo? Se va al horno. Tiempo de cocción. Como está con el hueso, entiendan que el calor le cuesta llegar al centro. Claro. Son dos horas de cocción. Bien, Greta. 160, 180 grados el horno. Sí, es lo que vamos a atardar. Se va al hornito. Esto, acordate lo que les digo siempre, es un detalle, pero está bueno, que lo voy a cocinar sobre una rejilla metálica. Miren, la tengo a mi derecha, acá. Con esta atadura ya se va a sellar, está relleno, pero vos, si yo no me viste hacerlo, decís, esto no tiene relleno, no tiene nada. Claro, pareciera que no. Está relleno perfectamente bien. Lo llevamos ahí. Le ponemos nada más un poquitito de sal. Ahí está. Está listo. Se va al horno y que se cocina. ¿Cuánto? Dos. Dos horas de cocción. ¿Chino lo llevas? Dos horas de cocción. Bueno, algunos detalles. ¿Cómo hacer un puré distinto, rico? Es así. A ver. Primero, en esta bolsita, una vez que la abran. Miren, no podés abrir, lo pasan los minutos, pasan cinco minutos y no podés abrir. Se me pasa eso en el mercado. Ahí, ahí está, ahí está. Esa es mía. Ahí está. Miren, coloco apio. Sí. Apio cortadito en pedacitos. Apenitas. Ahí. Manteca. ¿Manteca o un chorrito de aceite de oliva? Ah, todo justo ahí. Sí, sí. A la bolsa. Apio. Ya condimento. Un poquito de sal. Cierro la bolsa al microondas. Apio se enoja. Tiempo de cocción, cuatro minutos aproximadamente. Depende de la potencia de tu microondas. Sí. Una vez que está, fue al microondas. Cuidado, cuando abran la bolsita puede salir vapor y los quema. Tengo el apio como si fuera braseado, cocido. Es muy rico el apio. Una vez que está cocinadito, larga, tiene olor a nuez. Tiene un sabor a nuez. Ahora acá, miren. Hice un puré de apio. Hice un puré de apio. Hice un puré de apio. Cociné unas papas. Las papas, les digo que las pueden hacer en el microondas. Tardan en cocinarse ocho minutos. Las pisan. ¿Sí? Y queda muy bien entonces. Puré de papa. Ahora voy a ir al horno a buscar nuestra carne. Esa puré de papa. Apio. Apio. Todos menos tú. Papo, apio. El puré de apio solo es riquísimo. Lo que pasa es que tenés que usar abundante cantidad de apio. Está muy bueno. Todos menos tú. ¿Qué es lo crema? Un poquito de leche nada más. O crema. Depende de lo que cada uno quiera. Ya el apio tenía sal. Entonces ahora le mezclamos el a la papa pisada. Que es puré de papa. Nada más. Le agregamos el apio. Mezclamos bien. Y vamos a tener un buen puré para acompañar nuestro carré que está en el horno. Mirá. Una guardición piola que parece, viste, ay, qué finol y qué sé yo. Pero es una estupidez muy fácil de hacer. Es pelás unas peras. Las cortás en cuartos. Y ponés un poquito de manteca en una sartén y un poquito de azúcar. Mirá. Las apoyás de un lado y después las das vueltas. Así. Ay, ahora es un toque a la comida. Sí, porque se cocinan rápidamente. Esto es, estamos acostumbrados a comer el pastel. El puré de qué? El manzana. Perdón, el carré con puré de manzana. Claro. Bueno, esta es otra opción. Acuérdense que de la misma manera podemos hacer el de pera. Sí. 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 Y si no hacemos puré, ¿qué hacemos? Estas. Sarteneditas así. Perfecto. Ves las peras, un poquito de azúcar. Cuando las das vueltas. Y yo para darle un toquecito ácido, que queda bien el ácido con qué? Con el carré de cerdo. Un poquito de acidez. Le pongo un poquitito de acheto balsámico. ¿Se ve? Sí. ¿Sí o no? ¿Les gusta ahí? Sí, me encanta. Totalmente. Vamos al horno. Nos vamos al horno. Miren en el horno lo que va a haber. ¿Qué? Nuestro carré relleno. ¿Vos probás siempre así como en esa cartera? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Estoy con hambre hasta ahora. Un chorrito más ahí me lo mezclas con crema. Miren, este es el carré del día. ¿Lo ven? Hola, ¿qué tal? Carré. ¡Oh! Dos horas de cocción, 160 grados el tiempo. Impresionante. Me dan ganas de agarrarlo. De cocción. Y acá tengo un trabajito. ¿Sí? ¿Cuál es? Cortarlo. Sacarlo en la comida. Sacarlo en la comida. Sí, aparte. ¿Qué es el hueso? Sí. Hoy tengo que agarrar. Es fácil porque está cocinadito. ¿Sí? Claro. Ahí. Esto es para agarrar el... Muy bien. Sí, ¿qué es lo? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Bueno. Mira. ¡Ay, mira cómo chorreo! Está solo el hueso. Ahí. Se está transformando, Ale. Voy a cablar. Ahí tengo dos huesos. El hueso de costilla, el hueso donde apoyaban y acá, mira, acá están las costillitas. Que esto es lo bueno. Vos agarrá y decís, voy a tardar un ratito en llegar. Al comer. Entonces quedas al baño. ¿Por qué? Porque esto que queda pegado en el hueso... Lo agarrás con la mano. Lo más sabroso. Ah, mía. Mirá. Claro. Quema un poquito. ¿Qué? Lo agarrás con la mano. ¿Esto? ¿Sabés lo que quema? No, para comerlo, digo. Una vez que se enfríe un poquito, sí. Qué rico. Ahí está. Empezar los mordiscones. Ahí. Imprecio grande. Qué bueno. Mirá. Quiero ir mostrando lo que pasa acá. Listo. Súper Ariel. Sí. Hoy. Muestro súper Ariel. Le sacan los hibitos desde allá. Ahí. Estos son... Esta era la carne que les decía siempre, les digo, en la cocina. Mirá. A ver. ¿Eh? Esta. No, lo más delicioso. Estás comiendo. Ahí está el hueso. Nos hace agua en la boca. Goloso. Mirá esto. Bueno, perdón, ¿eh? No, no te perdonemos nada. Treme ocho. Estás pasando, ¿eh? Tengo que degustar. Se desarma, ¿eh? Sí, va. Se puso a almorzar. Escúchame, el almuerzo que teníamos todos hoy, alguien no viene. No viene, claro. ¿Cómo? El almuerzo que teníamos todos. No venís. Pues a favor. Yo no voy al almuerzo hoy. Yo me quedo acá. Hay que compartir. Me quedo con la técnica, la producción. No, no. No, no. Ustedes se van solos. Me parece muy bien. Te habíamos invitado. ¿Eh? A mí no me invitaron a comer y siempre prefieren comprarme una casa. No. Tiras caramelizadas. ¿Eh? Para acompañar nuestro plato. Mira. Fíjense. Relleno. Seis pedacitos de esto. Bien cocinadito. Esto es muy rico. Esto lo hizo Ariel Rodríguez Palabrio. Igual que los libritos también. Tremendos. Ahora agarra libritos. La red está roida. Libritos. Hoy tenemos carrés. Le ponen una ensaladita alrededor. Genio. Y los quebrotes. Vamos a comer hasta que Blanca parezca platinado. Mientras que hoy los chicos. Tremendo. Se van a comer. Nosotros nos quedamos con la técnica. Comiendo acá. ¿Qué hora es? Ya está. No, perdón. Se me cayó esto. Me estaría aquí. No, 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 no. Gracias a todos, gracias a todos, gracias en su casa.